Amas y caballeros, aquí están los que ustedes estaban esperando. ¡Pam, pam, chico! Somos vestimenta elegante como el Pacino y colgaré las paradas en mi disco de Platinium. Mi detención morirán por mi prosa del peón, como todo el cero, siempre como Mozart. Mientras el Darwin prepara la receta para cocinar lo que es la olla y lucir como una olla. El resto de la isla donde nace esta canción, y el país también a la que está reconociendo. Voy entrando en el escenario con el mejor lírico de barrio, siempre a diario mezclando líricas. BABY RASTIC RINGO SOL, DEL LATILINGO, DESDE PUERTO RICO, MI HERMANO, LOS BORICAS REPARTIENDO PALOS. LATOS EN PUTO, ME PREPARO PARA EL PARTY, ME PONGO MI PRENDA PARA LUCIRME CON LAS MAMI. LLAMOS DEL BUM PARA ENCONTRARME EN EL CASINO, ME RECIBEN CON TABACO Y UNA COPA DE VINO FINO. VALOS ARRIBA ES UNA DE BRINDAR, LAS PAS DE VUELTA EN EL NECO CILDA EN VINO ESCOBAL. A TODOS LOS TECUERLAS, MIRAS SUBIDA GESPIRAN, CON EL BAMBAN ATACA LOS SACA DE LA FIRA. VALTOS LOS BARRIOS, ESCUCHA MI CANTAL, YO TRAIGO RUMBA CON SALSA MEZCLADO, CON UN POCO DE RAPE Y RAPTRA, CON LA JAPTRA. Y GRINGO CON SU ESCOBETA, YA TU SABE COMO ESCOBAL. PUM BAH PAH PUM BAH 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 PUM BAH. VENGO DE LA ISLA DONDE NASE ESTA CANCIÓN Y ES LA ISLA NENA LA QUE ESTÁ BAJO PRESIÓN. VENGO DE LA ISLA DONDE NASE ESTA CANCIÓN. VENGO DE LA ISLA LOS SACERES. VENGO DE LA ISLA NENA LA QUE ESTÁ BAJO PRESIÓN. VENGO DE LA ISLA NENA LA QUE ESTÁ BAJO PRESIÓN. Gracias.